Hola amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal Esta vez de un video que se llama Dead Trigger De un video, de un juego que se llama Dead Trigger, es la versión 2 Está tardando un poco en cargar ¿Qué está pasando? Ya, ya, ya Esperen, esperen, esperen un momento Listo, ya van a llegar Esto se supone que es, bueno, el titulo creo que es un shooter de zombies Sí, sí, lo es, genial Bueno, este lo acaba de, no, no tengo mucho que lo descargo Apenas lo voy a empezar a jugar Sí Vamos a, vamos a, a ver, ¿de qué trato? Vale, vamos arr hundred El agua Un poco de agua ¿De qué muera? Ok. maldito o no le voy? Uy que eres ro... ti te agarras tú no te das más posible de salir con esa cosa gigante allí arriba No manches, hasta ahorita me está gustando, da una muy buena primera impresión, así que vamos a ver que tal, esto igual lo voy a hacer en serie, aunque tengo un plan, yo tengo, esto ya tengo, esto ya tengo, esto ya tengo, lo voy a hacer en serie, cuando tenga tiempo para subir, o sea, voy a terminar perdiendo los espectáculos, ¿Qué es esto? ¡Estoy en problemas! Voy a ponerle al botón para disparar. Me quedaré callado cuando hablen para que ustedes también puedan apreciar el diálogo de los personajes, así que tranquila, si no hablo es por eso. Está bastante sencilla ya que como se dispara solo, nada más el primer uso cuando se acaban las balas, entonces agarro esta. No, 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 no. No estoy bien. Ya serán los últimos mediciones. Corre, 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 corre. Y bueno, las misiones al parecer son cortitas, entonces está bastante bien. No es que necesito saber como compro municiones o si tengo que irlas recogiendo por el mapa o que pero hasta ahorita me está gustando mucho el juego. Vamos, vamos. Corre, 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 corre. ¿Cómo me agachan? ¿Cómo me agachan? No es para aquí. Eh... ¡No! ¡Ah genial! Si se encuentran por el otro de los medicinos. Por el otro enemigo. ¡Qué chido! ¡Vamos para arriba, para arriba, para arriba! No hay que mirar, no hay que mirar. No hay que mirar, no hay que mirar. ¡Ah! No, que chico. Si se parecen individual, pues los voy a dar con la... ...dición. Eh... ¡Ah! ¡Qué chido! Cuando hayan pocas ambas, ...los voy a dar con esta locura, ...y cuando hayan mis calichas, los voy a dar con... ...todas las calichas. ¡Ah! 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 Oh, ya vi como terminó sus casas. Aquí está creo que... Para optimizar mejor el tiempo no voy a regresar por aquí. Porque si no se olvidase... Lo voy a tener que cortar y andar, sino que quiero que... Que le digas, que le digas, que le digas. Me quedo completo, aquí llega su paparazón. ¡Ugh! ¡Eso fue arrojoso! En serio, me di toda la maldita. ¡Ay! ¡A la maldita, la maldita, la maldita! ¿Qué tenemos aquí? Es que está ahorita tan medio, medio de la sancilla. Es que también se dificulta tanto, que así, conforme lo vayamos avanzando, será más complicado. Y aparte, cuando le pasen el fácil, es todo bien. Tienes que ser normal. Bueno, tal vez cuando termine su historia, después, si quieren, puedo ponerle... Y... ...la versión... ¡Ah! ¡Ah, ahí estás! ...una más complicada, en el exterior, más complicado. Difícil, y después podría ponerle la más dificultad. Pero mientras nada más será, será normal. Ya estás, deciden si es cualquiera. ¡Gracias! 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 10, 20 minutos Vamos, vamos, eso Esto no lo voy a hacer de estores de cámaras, así que mientras ya corto el video aquí